Bien, ya para acabar el estudio de la cinemática de movimiento de la muñeca de Euler, vamos a estudiar la aceleración lineal que posee la pinza. Para ello, seguimos manteniendo todos los resultados que hemos ido calculando hasta ahora, los vectores de posición en la referencia fija y los vectores de posición en referencia móviles, las velocidades angulares de esas referencias móviles expresadas en ellas mismas y lo último que hemos calculado es las velocidades lineales de la pinza. Bueno, por lo tanto, vamos a seguir ahora calculando la aceleración. Para calcular la aceleración, vamos a empezar en primer lugar a calcular la aceleración en la base fija, que es igual a más compleja, y luego dejaré como ejercicios calcular las aceleraciones lineales en las bases móviles. Bueno, para ello, partimos del resultado de la velocidad lineal en la base fija y decimos que, por lo tanto, la aceleración lineal a sub p en la base fija, cero, si obtiene, sin más que derivar en el tiempo, el vector de velocidad en la base fija, cero. Y aunque le sumemos la velocidad angular de esa base fija, multiplicada vectorialmente por el vector que estamos derivando, como es cero, ese segundo sumando es cero. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es derivar con respecto al tiempo, el vector que voy a volver a escribir, menos alfa punto, seno de alfa, seno de beta, más beta punto, coseno de alfa, coseno de beta, segunda componente, alfa punto, coseno de alfa, seno de beta, más beta punto, seno de alfa, coseno de beta. Tercero componente, menos beta punto, seno de beta. Todo ello, todo ese vector multiplicado por la distancia a. Bueno, pues vamos a hacerlo despacio, ya que el resultado analítico es bastante complejo y largo. Y vamos a calcularlo, a ver si no creo que nos quepa, vamos a calcularlo debajo. Y nos quedará a por la idea de ese vector, derivada de las tres componentes. Primera componente, cogemos el primer sumando y ¿qué tenemos? Tres funciones, producto de tres funciones empezamos, derivada del primero. Menos alfa, dos puntos, por el segundo, seno de alfa, y tercero, seno de beta. Más primero divado al segundo, por el tercero. Nos quedará menos alfa punto, por alfa punto, alfa punto cuadrado, la de al segundo es coseno de alfa, tercero seno de beta. Más, en este caso, perdón, menos, sería alfa punto, beta punto, seno de alfa, coseno de beta. Y ahora, la de al segundo sumando, hacemos lo mismo, el producto de tres funciones, por lo tanto, más beta dos puntos, por coseno de alfa, coseno de beta. Ahora, primero, tercero, por la de al segundo, la de al segundo es menos, por lo tanto, menos alfa punto, beta punto, seno de alfa, coseno de beta. Y, primero por segundo, la de al tercero, con signo menos, menos beta punto cuadrado, coseno de alfa, seno de beta. Bien. Ahora vamos a calcular la derivada de la segunda componente, que es también un poco larga. Tenemos, por lo tanto, dos sumandos, debido al primer sumando. Alfa dos puntos, coseno de alfa, seno de beta, más, con signo menos, ahora la derivada del segundo nos va a quedar negativa, por lo tanto, menos alfa punto por alfa punto, alfa punto cuadrado, seno de alfa, seno de beta, y más alfa punto, beta punto, coseno de alfa, coseno de beta. Y ahora, la derivada del segundo sumando, también producto de tres funciones, nos quedará beta dos puntos, por el segundo y tercero, seno de alfa, coseno de beta, más primero y tercero, por la derivada del segundo, más alfa punto, beta punto, coseno de alfa, coseno de beta, más primero y segundo, por la derivada del tercero, la derivada del tercero, seno negativo, por lo tanto, menos beta punto por beta punto, beta punto cuadrado, seno de alfa, seno de beta. Y la derivada del tercero, la tercera con beta es más sencilla, producto de tres funciones, nos quedaría menos beta dos puntos, seno de beta. más beta punto, por beta punto, beta punto cuadrado, seno de alfa, seno de alfa, seno de alfa, seno de alfa, vale, bien, ese es el resultado. Hay más que tener paciencia, aplicar las propiedades del producto de una derivada y la regla de cadena. Bueno, pues, también se pueden calcular, en este caso, la aceleración en la aceleración lineal de la pinza en las bases móviles 1, 2, 3. Voy a dejarlo como ejercicio, no lo voy a hacer, voy a poner las presiones, y nos quedaría, que la aceleración de la pinza, por ejemplo, en la base, en la base, 1, móvil, se obtiene, sin más que derivar, respecto al tiempo, el vector de velocidad, y además, ahora sí, sumarle la velocidad angular que tiene esa base móvil por el producto vectorial, por el vector que estamos derivando. Lo mismo, procederíamos a a calcular el vector de aceleración lineal de la pinza en la base 2, sin más que derivar, en el tiempo, el vector de velocidad, y sumarle la velocidad angular de la base 2, producto por el vector que estamos derivando. Y, por último, podríamos calcular la velocidad, perdón, la aceleración de la pinza en la base 3, sin más que derivar, la aceleración de la, perdón, la velocidad, la aceleración de la velocidad de la pinza en la base 3, y le sumamos la velocidad angular de esa base móvil por el vector que estamos derivando que queda esa expresión. En cualquier caso, los resultados anteriores, una vez realizados, se van a poder confirmar y justificar aplicando la relación que hay entre esos vectores de aceleración, sin más que, por ejemplo, justificar que la aceleración del punto P en la base 0 se obtiene justificando o premultiplicando la aceleración P en la base móvil 1 y premultiplicando por la matriz de cambio de 1 con respecto a 0. O si conocemos la aceleración del punto P en la base 2, premultiplicando por la matriz de cambio de 2 con respecto a 0, o bien si conocemos la aceleración en la base móvil 3, premultiplicando por la matriz global de Euler 3 con respecto a 0. Y lo mismo podemos hacer al contra. Si queremos calcular la aceleración, por ejemplo, en la base 3, conocida la aceleración del punto P en la base 0, premultiplicamos por la matriz de cambio de orientación de 0 con respecto a 3 que es la inversa que es la inversa de 3 con respecto a 0. Y así se pueden seguir desarrollando más expresiones vectoriales que relacionan todos esos vectores. Bien, eso es todo. Gracias. Gracias.